¿Qué fue? ¿Qué fue? Yo le he dejado esto Ya Chao Gracias Ya va Ya va, ya va Si Si Ahí lo he dejado Te traigo la pinza a otro día ¿Sabes? ¡Emo! Escúchame Ahora Ahora para seguir esta Hacer la huevada La cama Esta huevada Va a ser una mierda